Juan Carlos Arce Ya me lo dijiste tú, este amor no te hace feliz Y nada que yo diga te podrá hacer cambiar Por eso te vas de mí tan lejos como la eternidad Y allí a donde tú vayas no te veré jamás Pero tu sonrisa, pero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aprisionada Recuerdo tu cabello, recuerdo una caricia Nunca se irán, nunca se irán, nunca se irán Porque se acabó tu amor, pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz, en horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión, pero el mío morirá Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará Por eso te vas de mí tan lejos como la eternidad Y allí a donde tú vayas no te veré jamás Pero tu sonrisa, pero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aprisionada Recuerdo tu cabello, recuerdo una caricia Nunca se irán, nunca se irán, nunca se irán Porque se acabó tu amor, pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz, en horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión, pero el mío morirá Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará José Ochoa Así es el destino Como un padre Y en toda mi vida estará